Eje Linda, linda princesita Yo te quiero mucho, tú tienes que ser mía Princesita de mi amor Linda, linda princesita Yo te espero aquí, tú tienes que venir Princesita de mi amor Algún día yo iré ahí Donde vives tú A tu castillo entraré Y conmigo te llevaré Linda, linda princesita Yo te quiero mucho, tú tienes que ser mía Princesita de mi amor Algún día yo iré ahí Donde vives tú A tu castillo entraré Y conmigo te llevaré Linda, linda princesita Yo te quiero mucho, tú tienes que ser mía Princesita de mi amor Princesita de mi amor Princesita de mi amor Princesita de mi amor Linda, linda princesita Linda princesita Linda princesita Linda princesita